Arada o La Arada es un municipio del departamento de Santa Bárbara en la República de Honduras. Antiguos habitantes de lo que hoy es la aldea Locotal, en vista de estar ubicados en suelo rocoso no apto para agricultura, se vieron en la necesidad de buscar tierras fértiles y adecuadas para los cultivos, por lo que eligieron las que hoy ocupan el casco urbano. Estos agricultores se trasladaban al amanecer hacia sus áreas de trabajo y retornaban a sus domicilios por el atardecer. Para sacarle más provecho a las tierras, hacían arados utilizando yuntas de bueyes y de esta actividad surgió la frase, vamos a La Arada, la que hoy se convirtió en el nombre oficial de dicho lugar. Los agricultores de la entonces Villa de Locotal decidieron acortar la distancia entre sus hogares y trabajo y se sentaron cerca de sus cultivos y las primeras casas se construyeron en el barrio El Pimental, creando un nuevo lugar que hasta nuestro tiempo se sigue llamando Arada. Los murales de Arada Santa Bárbara son la expresión artística vibrante y única que refleja la identidad, la cultura y la historia de esta región de Honduras. Somos Honduras Pro. Síguenos.